A una semana prácticamente para que tenga lugar una gran manifestación reivindicando medios para la sanidad pública, el Consejo de Salud del Área 21 se ha vuelto a reunir para continuar asegurando que la prestación sanitaria que se está ofreciendo es de calidad y que las críticas son inmerecidas y alarmistas. Todos los representantes del Consejo de Salud del Área 21 se reunieron el viernes en Orihuela y con el pretexto de la encuesta de calidad encargada por el Hospital Comarcal de la Vega Baja en la que se asegura que casi el 90% de los usuarios están satisfechos de la atención recibida intentaron acallar las críticas y las voces que reclaman más medios sanitarios. Así, bajo la atenta mirada de la presidenta del Consejo de Salud, Mónica Lorente y el director del Centro Hospitalario, Antonio Muñoz, el alcalde de Almoradí y vicepresidente de este órgano consultivo, Antonio Ángel Hurtado, criticó duramente la manifestación prevista para el próximo domingo, sobre todo tras las mejoras prometidas por el conseller de Sanidad, Manuel Cervera, la pasada semana. Estos datos que arroja la encuesta encargada por el propio hospital le vinieron como anillo al dedo a Hurtado para remeter contra aquellos que quieren hacer política sin quitarse la bata blanca, a los que retó a presentarse a unas elecciones y dejar de manipular desde sus puestos de trabajo. Sobre la manifestación aseguró que no tiene sentido porque es ir con el pie cambiado. Hay que disipar cualquier duda y me gustaría que con la reunión de hoy y que con la difusión a través de ustedes de este balance de gestión, pues se disiparan, repito, las dudas que se están sembrando a lo largo de estos días sobre la comarca de la Vega Baja y basta darse una vuelta por algunas plantas del hospital para ver esa convocatoria de manifestación el día 15 de marzo, que me parece que no tiene sentido y yo lo califico como ir con el pie cambiado. Y sobre todo porque además no merecen los profesionales de este hospital que se dejan la piel trabajando, que hay profesionales como la copa de un pino, no se merecen que haya gente manipulando datos, manipulando historias y por tanto sembrando nubarrones sobre el funcionamiento de esta casa. No se lo merecen y yo lo dije no hace mucho y lo vuelvo a decir. Probablemente algunos de los que visten alguna bata blanca lo que deben de hacer es si quieren hacer política quitarse la bata y ponerse el vestido de político y presentarse en una candidatura en unas elecciones y dejar de manipular a buena gente de esta comarca que a mí me parece muy bien que tenemos que estar tratando de luchar por infraestructuras de todo tipo y en concreto sanitarias también, pero que no se dejen manipular por ambientes políticos y no profesionales que es lo que algunos confunden de vez en cuando. Todos los datos de la encuesta elaborada por la Universidad Miguel Hernández sobre la satisfacción de los usuarios del Hospital Comarcal de la Vega Baja los ofreció detalladamente su director Antonio Muñoz quien aseguró que cada día es mejor el servicio que se presta desde el centro hospitalario. El contenido del Consejo de Salud en primer lugar ha sido analizar y dar a conocer al Consejo de Salud la actividad desarrollada en el 2008. En segundo lugar tanto el balance económico así como los resultados de la encuesta de calidad realizado por la Universidad Miguel Hernández por encargo de la Dirección General de Calidad de la Consejería de Sanidad y dar todos estos resultados en definitiva lo que se ha podido objetivar es que durante el 2008 se ha aumentado la actividad a nivel de pruebas complementarias a nivel de muchos servicios del hospital como puede ser otorrinología, cardiología, la unidad del dolor, rehabilitación, en fin, un montón de servicios del hospital. Se ha mantenido la actividad quirúrgica a pesar de haber en algún momento haber tenido problemas de anestesistas y se ha mantenido la actividad quirúrgica y ha aumentado también un 5,6% de consulta con lo cual como resumen podemos decir que la actividad del hospital Vega Baja ha aumentado. En cuanto a los resultados de calidad, de dar a conocer al Consejo de Salud que sobre un total de 2.220 encuestas realizadas durante el 2008 por parte de la Universidad Miguel Hernández El resultado es de un 83% de satisfacción global por parte de los usuarios que han estado ingresando a nuestro hospital Encuesta que se ha realizado en tres cuatrimestres y en todos los servicios del hospital médicos, quirúrgicos, en obstetricia y en pediatría Y quien se hizo eco de todas y cada una de las promesas del Consejer de Sanidad Manuel Cervera la pasada semana fue la presidenta del Consejo de Salud del Área 21 y alcaldesa de Orihuela Mónica Lorente quien también restó importancia a la manifestación asegurando que todo va bien Aquí se habla y se trabaja, y se trabaja mucho y sobre todo se anuncian mejoras y trabajo por parte de la dirección del hospital Vega Baja que hoy vienen como trabajos cumplidos Se anunció sobre todo pues esa necesidad de la demanda ciudadana de tener el 100% del tratamiento oncológico en el hospital Vega Baja y hoy pues con gran satisfacción y tranquilidad para nosotros pues vemos y hemos visto los planos de ese hospital de día que va a contar con seis y con ocho camas donde se va a dar el 100% del tratamiento oncológico donde va a tener este hospital dos oncólogos donde se van a poner y a diagnosticar aquí los tratamientos y sobre todo a poder seguir contando con los mejores profesionales en este caso pues de Elche o de los hospitales referencia con los que se está contando eso es una gran noticia porque es verdad que el 100% del tratamiento oncológico en nuestro hospital pues es un logro importante es una mejora que el director Antonio Muñoz anunció en el anterior consejo y que hoy como les digo ya hemos podido ver el organigrama, los planos, la ubicación y que es una gran satisfacción la resonancia magnética nuclear otro anuncio de mejora hoy una realidad también cumplida que hemos podido ver que van a ver los técnicos sobre todo por la complejidad de los aparatos donde se va a instalar pero que antes del verano estará funcionando con lo cual pues los pacientes tampoco se van a tener que desplazar y luego pues hemos visto la mejora y sobre todo pues lo que nos interesa que la intensidad del trabajo es la misma o se incrementa el gran esfuerzo que hacen todos los profesionales todas las intervenciones quirúrgicas siguen igual a la misma intensidad y con el mismo tiempo y la implicación pero como van a comprobar poco o nada ha cambiado el ánimo entre los convocantes de esta manifestación las declaraciones que acaban de escuchar la manifestación se celebrará el próximo domingo día 15 de marzo a partir de las 11 y media de la mañana de hecho esta misma mañana el concejal de los verdes Manuel Culiáñez volvía a denunciar la situación del hospital comarcal de la Vega Baja según el Edil la realidad del hospital deja mucho que desear por ejemplo en el ámbito laboral de los 8 médicos que se incorporaron hace meses solo permanece uno en las plantas donde debería haber 9 enfermeros por control no se llega nunca a ese número cuando se produce una baja no se cubre nunca a los 15 o 20 primeros días como tampoco se cubren los días que legalmente y por convenio tienen los profesionales por asuntos propios o por exceso de horas trabajadas